amiguitos del bosque que tal bienvenidos a una nueva video reacción en esta ocasión a diferencia del vídeo de Dora No More va a ser un vídeo un poquito más como de terror un short film subido al canal de Dylan Clark que obviamente va a estar en la descripción pero por motivos de copyright va a ser un poco difícil ponérselos aquí en la esquina por lo que les pido que abran este en otra pestaña si está en el navegador o en su defecto les voy a dejar como imágenes o cortos pequeños para que no nos chingue youtube partes elementales del vídeo para poder reaccionar a él entonces si ya estás abriendo a la otra pestaña empezamos en 3 2 1 ahora y el vídeo se llama transfigure y bueno empezamos con una chica que está viendo el ordenador si está viendo fotos de ella en el ordenador en photoshop al parecer está agarrando el ratón acercándose a su cara que tiene ahí como una una papada como la mía usando las herramientas de edición se quitó un ok ah se quitó la verruga al parecer todo lo que ella haga en photoshop le va a pasar esa esa parece ser la premisa bajo la que va a operar este vídeo o este corto entonces ok aquí no le gustaría ser editar editado por sí mismo photoshop más delgada ok 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 oye qué buenos efectos a ver punto unas chichotas ok borrando líneas de expresión ok poniendo rubor oye el que hizo esto es un máster de los efectos especiales me gusta me gusta voy a irme poniendo en los comentarios si ustedes tuvieran ese poder de editarse a sí mismos que se cambiarían ok el ojo se le está haciendo blanco what the fuck el programa se está controlando solo no está no mames la va a dejar ciega otro se está muy bien muy bien otro se está se convirtió en black ball de golpe ok ok no será del mismo no sé tendrá algo que ver con doctor strange porque los efectos se parecen bastante pero esto está mejor patrocinanos de él y la foto está como si nada abrió el computador descansito esto está interesante ay mamón que apareció su cara desfigurada en el reflejo de la computadora ay pequeño error de edición no lo voy a mencionar ahí hay un error de toma y de edición pero no se está abriendo su cara desfigurada no mames no ya ya fuiste hija adiós no no voy a recortar la cabeza la decapitó huevón un filme de dylan clark hannah clark como la chica huevón huevón que buen corto huevón la 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 enfoca mierda la piel de gallina está perfecto o sea no tuvo ni un scream bueno si tuvo un pequeño sustito no diría que es que es un screamer pero huevón está bien hecha esta madre joya 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 está muy cabrón sigo con la con la con la piel este con la piel chinita la decapitó o sea no necesito demostrar algo así como muy muy cine de suspenso sino más bien fue como una especie como de terror visual me gusta me gusta nuevamente está en la descripción si ustedes no abrieron otra ventana si están desde dispositivo móvil si no pues ya habrán visto algunas de las escenas está guau está muy está muy buena recuerden darle a comentar y suscribirse y también ponerme en comentarios o en un mensaje ya saben que pueden seguir en mis demás redes y yo les contesto sin problema algún otro vídeo que quieran que yo reaccione que quieran ver que quieran este opinión o lo que sea una reseña aquí estamos para complacerlos yo soy proyecto gato negro nos vemos en el siguiente vídeo ya me dio miedo usar pixart